Cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, bendida de su presencia, con regocijo, reconoced que Jehová era el Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblos míos, ojos míos, de su grado, el Señor le bendiga, amén, el Señor le bendiga más, amén, sea bendito el Rey. Quiero decir que este día es un día muy hermoso, muy esperado por todos nosotros, donde nosotros este día lo disponemos para venir a alabar al Señor y ser edificado por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que nos mantiene de bien, si esta palabra no estuviera en nosotros y en nuestros corazones, nosotros ya hubiéramos de parecido. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar el Salmo 121, es un salmo muy hermoso que ustedes lo saben y quiero que cantemos juntos en esta linda mañana, amén, aleluya. 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 El que hizo los cielos y la tierra Nudará mi tierra en su paladero Es el dolor mirar que te muertará Era quien no será lo que será Nudiste dormirá el que guarda a Israel Jehová es guardador Jehová es justo pero en la novencia Es el dolor mirar que te muertes 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 Por los cielos amén Jehová es tu muerte Es el dolor mirar que te muertes Es el dolor mirar que te muertes Pero cuando te muertes Jehová te muertes Es el dolor me guarden Tu alma, tu alma, tu alma, guardarás la vida y tu entrada por destinos. Amén, amén, amén.